Una aplicación práctica de lo que habíamos visto del KG puede ser en tonalidad de la mayor. Si estamos en la mayor, en esa tonalidad se utiliza la cuarta, la quinta y la tónica. La primera es la, el re, la quinta, que es la dominante, el mi, podemos darlo en la séptima y cae en el la. Eso podemos dar el la mayor aquí. En vez de hacer el la mayor aquí, y hacemos ese mi con el cajón de do. Lo que pasa es que si no toco la quinta, me puedo ahorrar incluso de poner el miñique. Y hago. Pero es realmente el mi con el cajón del do. Y aquí, es el re con el cajón del do. Aquí, hago el re y hago el mi con el cajón del re. Lo que pasa es que como cuesta tantísimo hacer el cambio este, irse aquí y poner este, pues se puede hacer una simplificación. Es el equivalente. Pero también el sistema cajón es hacer el mi con el cajón del re. Y con una simplificación, lo mismo que aquí, simplificamos el cajón del do. Y con el cajón del re. ¡Gracias!